La Fiscalía General de la Nación presentó ante el juez II Municipal de Control de Garantías de Cincelejo al mayor de la policía Cristian Alberto Salamanca Betancur por su presunta vinculación a la masacre de Chochó, Sucre. Testimonios de testigos de este hecho de sangre que acabó con la vida de tres jóvenes y fueron hallados muertos dentro de un vehículo aseguran que el mayor Salamanca Betancur tuvo contacto con las víctimas en medio de este crimen ocurrido el 25 de julio del año pasado. Pese a los testimonios recolectados que componen el material probatorio en su contra, Salamanca se declaró inocente y seguirá vinculado a la investigación. La Fiscalía le imputó los delitos de privación injusta de libertad y tortura por lo mencionado y además pide medida de aseguramiento en centro carcelario por riesgo de fuga.